Desde que uno empieza a comunicar, tiene que plantear una estrategia. O sea, tiene que pensar qué público, qué palabras. Desde las palabras hay una guerra en la comunicación. Donde ellos dicen dictadura, nosotros decimos revolución. El influencer mexicano Jerónimo Salco lo decía acá. Donde ellos dicen Castro, nosotros decimos Fidel. Ya en el mero hecho de la palabra que está sintética, ahí hay una guerra comunicacional. Y entonces hay que plantear una estrategia también desde lo lingüístico, desde lo estético, desde lo ético, o sea, desde lo simbólico. Hay una serie de factores que hay que plantearlos estratégicamente. ¿A qué público le vas a hablar? ¿Con qué mensaje? ¿Y para qué? Y ahí entonces ya te vuelves un sujeto activo y te vuelves un militante. Que yo creo que es el foco, la meta que tiene que tener todo el comunicador. Ser un militante, no ser una figura neutral. Una figura que está en el medio de los acontecimientos. Dice que cuenta los hechos, pero no toma partido. Yo creo que en ese sentido yo soy muy granchiano, ¿no? Creo, soy partisano y me molestan los indiferentes.